¡Basta muchachos! Ahora Rodolfo, se vamos a iniciar en nuestros brindis más queridos. Quiera que el cielo, su azul y conquistar, desde el mar lo quisiera su profundidad, para poder brindarle, mi amada señora, el mundo que ansiaba y se ha gozado. Sí, ahora soy un más en mi querida ciudad. Tengo la satisfacción de cooperar, para que como ella lo quiso, siempre todo esté en orden en la ciudad estudiantil. Como usted lo deseaba señora, todo en orden.